Música Todos los días, exponiéndose a ser víctimas de algún ataque o asalto, los vecinos de la colonia Independencia son presa de incertidumbre y del miedo, arriesgando su vida al cruzar un predio abandonado que se ubica a un costado del Boulevard Independencia, a la altura de la avenida de las Torres para poder llegar a sus casas. No hay vigilancia, estamos entre dos llanos y pues no. Y allá se ha bajado gente en el libramiento y cuando camina, pues si la han asaltado dos o tres veces. Los afectados aseguran que este predio tiene más de 10 años en esas condiciones y es un lugar en donde los malvivientes se instalan, sobre todo cuando llega la noche. Los habitantes que cruzan por el sector son presa fácil para los delincuentes, aseguran afectados. Pues por el baldío está muy, no hay vigilancia, nada en estas horas. ¿Les da miedo? Claro, sí, está muy solo, incluso pues venimos con los niños, ahora sí como, para que nos, no sé. ¿Para que no nos hagan nada? La verdad que sí. Vecinos piden a las autoridades, tomen cartas en el asunto antes de que se presente alguna desgracia. Pongan más atención aquí, es, pues miren, todo solo aquí, de aquel lado. Cuando bajamos para Villa Residencial también está muy peligroso porque el baldío está solo y sin luz en la noche. Con información de Vladimir Tuexi, Diario TV.